que nos haya invitado a participar en estas jornadas y poderos contar algo de lo que hacemos en Pinedo con el agua. Luego presentarme, soy Enrique Alborz, el gerente de la UTE APSA-SAB-DAM Pinedo III, que es la UTE que gestiona todo el complejo de Pinedo y está al 50% formada por Aguas de Valencia, 25% por SAO, Sociedad de Agricultores de la Vega y el otro 25% DAM, Depuración de Aguas del Mediterráneo. Bien, antes que nada, para los que no conozcáis la depuradora de Pinedo o Valencia, vamos a situar en el plano donde está la depuradora porque su ubicación tiene bastante que ver con el hecho de la reutilización. Está situada al sur de la ciudad de Valencia, recoge las aguas de la ciudad de Valencia y una buena parte del área metropolitana, junto al nuevo cauce del río Turia. Bueno, el nuevo cauce del río Turia, el mar está aquí, el norte, o sea, la ciudad está aquí abajo. Quiero destacar que su situación está justo a través del cauce del nuevo Turia. Todos los campos estos que están ahí ahora mismo secos son los campos de arroz que conforman el parque natural de la albufera, con lo cual el objetivo de la reutilización lo tenemos a 100 metros cruzando el río. Bien, el problema de esta depuradora, entre otros, su estructura, en realidad son dos depuradoras completas que, como se construyeron a lo largo de 25 años, pues mantienen líneas completamente separadas y que solo comparten, por un lado, la deshidratación de fangos y, por otro lado, el tratamiento terciario. La primera parte se construyó a principios de los 80, está proyectada para 125 milímetros cúbicos al día y, bueno, en aquella época no se pensaba en reutilizar el agua, no se pensaba en eliminar nitrógeno ni eliminar fósforo, hasta que luego, más tarde, a mitad de los 90, se empieza a construir la segunda depuradora, empezando por el tratamiento primario solamente. Se construye un colector que recorre todo el oeste del parque natural y recoge las aguas de los municipios que ahí pongo, con lo cual evitamos el vertido a la albufera de aguas sin tratar, que estaban dañando mucho lo que era el parque natural y lo que era el lago. Y, bueno, ahí era un simple tratamiento primario y, a través de un emisario, se echaba al mar. Luego, con las necesidades y escasez de agua, se plantea, y a mitad de los años 2000, se pone en marcha la ampliación, que ya le dábamos un tratamiento secundario al agua de Pinedo II, llamamos Pinedo I, Pinedo II, Pinedo II ampliación, y se construye el tratamiento terciario, tratamiento terciario que podía tratar las aguas de ambos Pinedos, Pinedo I y Pinedo II. Hay un problema y es que la reutilización del agua exige una calidad de nitrógeno y fósforo en la salida y, como os he comentado, Pinedo I es muy antigua y no tiene eliminación de nitrógeno. En los tratamientos terciarios, en ese tratamiento terciario, nosotros reducimos la concentración de fósforo de salida y la concentración de sólidos, pero no de nitrógeno, que eso tiene que ser eliminado en el proceso secundario biológico de la depurada. Dicho de otra manera, el agua de Pinedo I no se puede aplicar directamente a agricultura, porque como no eliminamos el nitrógeno que toca, pues no se puede, en un momento dado, reutilizar. Dentro de lo que es la instalación, aquí era simplemente mostrar cómo venía el agua, los colectores, el colector que viene del colector norte de Valencia y los colectores sur y oeste que vienen de la depurada de Pinedos. Esta fotografía es solo para ilustrar la poca eficiencia energética que tiene la depuradora. Quitando la depuradora más antigua, Pinedo I, que el agua viene por gravedad y se eleva en la cabecera, para Pinedo II tenemos un bombeo que trae el agua del colector oeste, que está justo antes del río, llega la depuradora, se bombea para entrar en el tratamiento primario, cuando sale el tratamiento primario se bombea para entrar al tratamiento secundario, cuando sale el tratamiento secundario se bombea para entrar al tratamiento terciario, cuando sale el tratamiento terciario se bombea para reutilizar y una parte de esa agua todavía se rebombea para llegar aguas arriba. Con lo cual estamos moviendo el agua con bombeos sucesivos, con el coste energético que eso supone. Pero bueno, eso es fruto de la poca planificación a la hora de construir una depuradora tan grande, más que la poca planificación, el hecho de que están 25 años desde que empezó hasta que se terminó la depuradora. En 25 años se ha cambiado mucho la legislación, también los objetivos. Bien, dentro de la parte nueva de la depuradora, de Pinedos Ampliación, el sistema de tratamiento terciario, proyectado para 350.000 metros cúbicos al día, posiblemente sea la mayor planta de tratamiento terciario en España en estos momentos. Bien, es verdad que, al menos desde que estoy yo, nunca la hemos puesto a funcionar a tope, a 350.000 metros cúbicos, por lo que os he comentado principalmente, porque el agua que procede Pinedo 1 no elimina el hidrógeno. Es la construcción de Gremont, de Sadegh, tenemos siete líneas de Sadegh, donde, bueno, todos sabéis cómo funciona, pero una cámara de mezcla, agitación rápida, para echarle el coagulante, una de agitación lenta, para añadirle el floculante y que se vaya luego en la cámara de sedimentación y decantación lamelar, poder sacar el agua libre de sólidos o mucho menos sólidos, y sobre todo, bueno, pues ahí es donde le echamos el producto químico, cluroférrico o poliocluro de aluminio. En nuestro caso, le echamos poliocluro de aluminio para que los ultravioletas sean más eficaces. Y, por si no es suficiente la eliminación de sólidos en el de Sadegh, luego tenemos 13 filtros de arena, también de gremón, aquazur, para reducir los sólidos a la mínima expresión de la salida. Bien, repasando para que veáis lo que son en la extracción el bombeo de entrada, o sea, es la salida del tratamiento secundario y entrada al tratamiento terciario, con lo cual el gasto de energía es importante. las cámaras de mezcla de agitación rápida y agitación lenta y los, bueno, la decantación lameral, ahora la veremos en la siguiente diapositiva. Son los decantadores lamerales, en el fondo tenemos la digestión anaerobia de la parte de pineo de desampliación con su, también, aprovechamiento energético del biogás generado. Los filtros de arena trabajan por conmatación, la desinfección por ultravioleta, tenemos en torno a 1.500 lámparas para ser capaces de sacar el agua con menos de 100 unidades formadas de colonias por 100 mililitros y luego, pues, por desgracia, otra vez un bombeo para elevar toda el agua a la realización. Bien, la entidad de desamnimiento cuando nos plantea el uso de la depurada inicialmente en el concurso, el tratamiento terciario funciona tratando toda el agua que viene de vinero 2, toda el agua que cumple la calidad en nitrógeno. Eliminamos el fósforo y estábamos hablando de que se trataban en torno a 200.000 metros cúbicos al día de agua regenerada, de las cuales una parte se usaba en agricultura y otra parte iba al lago de la albufera y otra parte pues se iba al mar. Bien, no sé si conocéis un poco Pinedo, tiene cierta, levanta mucha polémica en la zona de Valencia por muchos motivos y entre otros empezaron que si el agua que llega a la albufera debe estar todavía en mejores condiciones, debe tener cero de fósforo, debe tener muy poco nitrógeno, etcétera, etcétera. En definitiva, al final no vertemos nada a la albufera directamente y sí que lo vertemos a los regantes que utilizan el agua para inundar los campos de arroz. El parque natural de la albufera tiene alrededor de 210, 212 kilómetros cuadrados de superficie de los cuales 23 o 24 kilómetros cuadrados es el lago. El resto son campos de arroz que tienen su ciclo de uso a lo largo del año y necesitan una gran cantidad de agua, necesitan inundarse, secarse, inundarse, secarse. Entonces, pues bueno, la entidad planteó el hecho de ajustar la producción de agua regenerada solamente a la demanda de los regantes, que por otra parte es la mejor manera de hacer sostenible la reutilización. Bien, y no solo eso, sino que además la configuración del sistema de tratamiento terciario en Pinedo permite bypassar todas las etapas, todo el sistema de Degremol está perfectamente comunicado a las etapas de manera que solo usemos las etapas que realmente nos hagan falta. Muchas veces el tratamiento secundario funciona muy bien, sacamos sólidos en torno a 5 o 6 y entonces a lo mejor no hace falta y fósforo por debajo de 0,6 y no hace falta utilizar el tratamiento y nos vamos directamente o al filtro de arena o simplemente a los ultravioletas. Los ultravioletas siempre son necesarios. a veces un sistema secundario no saca 0,6 de fósforo ni 4 de sólidos pero muchas ocasiones a lo largo del año tenemos problemas en el secundario de Pinedo tenemos que añadir un polígol de aluminio para flocular mejor y eliminar el fósforo con lo cual indirectamente hay proliferación de microtrix en el reactor que da problemas de cantación en fin problemas asociados al tratamiento secundario que la solución que nosotros aportamos nos hace que podamos evitar completamente el tratamiento terciario completamente no insisto que la desinfección siempre es necesaria pero sí que podemos obviar algunos de los pasos pero solo evitando el bombeo ya conseguimos un ahorro importante de energía lógicamente cuando los campos demandan mucha cantidad de agua no podemos evitar el bombeo porque tiene que pasar todo pero cuando los regantes demandan muy poco volumen sí que podemos bypassar todo el terciario y directamente pasar a la desinfección bien tenemos que controlar que cuando bypassamos una de las etapas o una de las de cualquier parte del proceso el agua que saquemos fuera cumpla con toda lo que tiene que cumplir con toda la directiva y que no nos pasemos sobre todo en fósforo y en sólidos tiene sus sondas adecuadamente colocadas para que en caso de que se superen esos parámetros salte la alarma se pongan en marcha las medidas correctoras que sean necesarias entonces como trabajamos nos adecuamos exactamente a lo que piden los regantes los regantes concretamente nosotros le suministramos el agua a los regantes de la zona norte del parque los que estaban en la primera foto pegados a la depuradora que es una pequeña parte del total os voy a poner lo que es el ciclo de la albufera el ciclo natural de la albufera y como nosotros ajustamos esos caudales a ese periodo empezamos en noviembre por poner una fecha de inicio el periodo cinegético sabéis que el parque natural es además una reserva de caza es una de las actividades más importantes que tiene alrededor del lago a veces choca que sea un parque natural protegido y que se permita cazar pero bueno es así y eso implica que esos más de 200 kilómetros cuadrados tienen que estar totalmente inundados de agua porque vienen las aves migratorias se quedan y tenemos empieza la época de caza y demás y eso obliga a que se inunden y entonces nos piden agua empezamos a darle en un momento dado en febrero acaba la época de caza en febrero se desecan dejamos de de mandarles agua muy poca agua dejamos un caudal ecológico de unos 25.000 metros cúbicos al día solamente los agricultores desecan todos esos campos de arroz y empiezan las labores de fangueo y abonado preparación para el cultivo y luego a finales de abril principios de mayo este año ha sido a partir del 5 de mayo entonces nos piden mucha cantidad de agua toda la que podamos las primeras dos semanas estamos dándoles en torno a 225.000 250.000 metros cúbicos al día de agua regenerada para inundar todos los campos empezar a plantar el arroz así hasta finales de agosto que empezamos a dejar de bajamos el caudal que regeneramos porque las plantas ya están a punto de ser cosechadas y a finales de agosto principios de septiembre hasta octubre pues se produce la recolección que necesita que los campos estén vacíos en definitiva la curva de caudal en los dos últimos años en el 2012 y el 2013 más o menos responde a esas necesidades ajustando modulando exactamente la producción de agua a las necesidades de la arroz pues probablemente aquí llovió este es el 2013 y no hizo falta aportar tanta agua en el 2012 hizo falta más en la época del periodo energético pero bueno en la época del cultivo del arroz están perfectamente definidas las curvas necesarias para todo el ciclo bien más o menos vemos las calidades de salida del terciario cumpliendo cumpliendo con la legislación unos valores bastante buenos vamos tal cual cumpliendo con lo que marca y bueno aquí os pongo más o menos los caudales generados estamos el año pasado en torno a los 40 42 hectómetros cúbicos de agua regenerada cuando hace unos años cuando regenerábamos sin digamos a piñón poniendo la estructura toda en funcionamiento y echando el agua que acabamos de depurar que acabamos de dar el tratamiento terciario que no hacía falta reutilizar por los agricultores que se iba al mar o a la alusfera estábamos en 80 hemos bajado de 80 a 41 42 para hacerlo lo más rentable para la administración posible para reutilizar solo el agua que se necesita pero queda evidente que hay una capacidad de reutilizar de reutilización importante que se puede todavía sacarle mucho partido a esa agua y en un principio es una pena que no se le reutiliza una pena desde el punto de vista del que la genera bien es verdad que si nadie la necesita pues no la vas a regenerar para luego tirarla al mar porque además el uso de ese agua requeriría impulsarla a grandes distancias y bueno pues a lo mejor ya sería más rentable regenerarla en otras depuradoras bien para que veamos más o menos la situación de la depuradora y el parque natural el parque el lago es este el parque natural se extiende más hacia el sur y nosotros con el agua que echamos a la acequia del oro que así se llama la comunidad de regantes que usan nuestras aguas es toda esta zona de aquí los sobrantes del agua llegan al lago lo que os comentaba el agua de salida llega hasta aquí bombeada pero si además los regantes de la acequia de fábara que a veces también la requieren necesitan otro bombeo adicional para llevar el agua aguas arriba con lo cual ya el coste de regeneración aquí se nos dispara pero bueno como sabemos que no hay agua y menos en la comunidad valenciana y este año peor todavía pues lo que valga en principio bien esta es la 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 acequia del oro donde empieza a dejar caer el agua hacia la albufera entonces precisamente por esa polémica que se habló de que la depuradora de Pinedo estaba contaminando el agua de la albufera pues hice un seguimiento para demostrar a la opinión pública que bueno que el agua de la depuradora de Pinedo no solo tenía buena calidad sino que es que además su paso a través de los campos de arroz todavía disminuían un poco más la cantidad de fósforo y nitrógeno que llegaban este lago en la foto sale verde pero es que una buena parte del año está verde está bastante eutrofizado porque todavía quedan vertidos incontrolados aunque se ha conseguido en los últimos 15-20 años mejorar muchísimo la cantidad del lago todavía hay mucho que hacer hay mucho que hacer sobre todo aportar agua agua en condiciones bien entonces la entidad de saneamiento a través de una asistencia técnica hizo un seguimiento de el agua regenerada a través de los campos de arroz como evolucionaba cogimos justo la parte final antes de llegar al lago se cogieron bueno había múltiples estaciones de muestreo pero os he puesto solo esas tres que son las tres últimas y más o menos podemos ver como la cantidad de fósforo que llega al lago está por debajo del 0,6 que nos exigían y en el caso del nitrógeno también estamos por debajo de 10 en todos los casos bien tal vez los puntos más altos son justo al final de la época de fangueo de los campos que os he comentado antes que es cuando se abonan los campos y se abonan y se les echa fósforo y nitrógeno curiosamente entonces este es otro de los temas que a veces genera genera cierta polémica en conclusión lo que quería comentaros es que el agua que se regenera en Pinedo esos 40 hectómetros cúbicos al año se hacen a gusto del consumidor a demanda del agricultor que pide en cada momento el agua para tal día para tal hora me pones tantos millones de metros cúbicos en el canal con lo cual conseguimos no solo una justificación a nuestro trabajo sino una buena colaboración con el agricultor y con el entorno del parque natural que para conseguir esos resultados no hace falta tener todo el tratamiento terciario en marcha siempre sino que en función de las calidades del agua del secundario nosotros vamos a poner ese tratamiento al completo o vamos a obviar algunas etapas eso también lo digo porque en la prensa también salía muchas veces en la depuradora de Pinedo han parado el filtro no sé qué o la flucuración de no sé cuántos claro eso es simplemente gente que no sabe lo que está pasando en la depuradora y que bueno con tal de llenar un trozo de periódico ponen lo que sea y luego que el agua regenerada a través de los campos de arroz todavía disminuye más su carga y llega en un estado óptimo al lago todavía habrá gente que diga que al lago debe llegar con cero de fósforo es cuestión de cambiar la legislación no que permitan más sino que bueno nosotros como operadores de la planta si nos dicen cero de fósforo solo hay que abrir el grifo más del producto químico y el fósforo se va a cero y ya está claro eso vale dinero que alguna administración tiene que asumir en ese sentido y ahora lo que quería comentar no deja de ser curioso que nosotros estemos eliminando nitrógeno y fósforo y a los pocos metros les damos el agua libre de nitrógeno y fósforo y ellos abonan con nitrógeno y fósforo creo no sería nuestro caso porque como detrás está el parque natural el lago de la lucea bueno pues hay que preservar y hay que darles el agua con muy poco fósforo y nitrógeno porque luego los sobrantes lo que no quieran va a ir al lago eso está claro pero en otras zonas que no sea esta no sé creo que hay que ajustar la legislación hay que ajustar el trabajo de la reutilización a las necesidades cuando estemos hablando de la reutilización en agricultura pues a lo mejor hay que conseguir instalaciones que den el agua a la carta con la cantidad de nitrógeno y fósforo que necesitan los agricultores no por nada sino porque eliminar el fósforo es realmente caro vale mucho dinero en nuestro proceso es una de las partes que más cuesta entonces tiene poco sentido si queremos estamos viviendo en sostenibilidad y máxime cuando además en la prensa habréis leído y los estudios dicen que a finales de este siglo el fósforo va a ser escaso va a haber un problema de fertilizantes para los campos y que vamos a ser más de 9.000 millones de personas en el mundo y que vamos a necesitar mucho fertilizante los fósforos se van a convertir en un material estratégico pues empecemos ya por ahorrar y no tener que gastarnos tanto dinero en eliminar el fósforo para luego volverlo a meter probablemente alguno de vosotros a finales de este siglo lo pueda comprobar ya me diréis si eso pasa y bueno nada más muchas gracias muchísimas gracias Enrique la verdad es que un ejemplo de una planta singular por estar al lado de este espacio natural que tenéis que cuidar precisamente esto es fósforo que nos comentabas y un ejemplo de una planta a nivel internacional de tamaño pues si queréis hacer alguna pregunta Enrique este es el momento fenomenal pues damos paso a la comida donde seguimos con este networking que tanto perseguimos muchas gracias a todos que no se hagan a la comida que no se hagan que no se hagan a la comida